Esta mañana se informó sobre un fuerte enfrentamiento entre grupos delictivos, el cual habría iniciado desde la madrugada en el ejido El Claro, ubicado en el municipio de Santa Ana, Sonora, dejando como saldo dos lesionados, así como el incendio de un establecimiento mercantil. Según datos de medios locales, la balacera habría ocurrido durante las primeras horas de hoy, donde se presume que diversas camionetas con sujetos armados habrían participado en el mencionado intercambio de disparos. Tras los hechos, esta mañana la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó sobre la detención de dos sujetos, identificados como Luis Francisco y Javier N., ambos originarios del Estado de Sinaloa, los cuales resultaron lesionados en el intercambio de disparos y están siendo atendidos en un centro de salud para posteriormente ser interrogados por la autoridad. Asimismo, también se informó que como resultado de la intervención por parte de las autoridades, se aseguraron un arma larga y un arma corta marca Glock, así como equipo táctico y un vehículo que resultó incendiado en el enfrentamiento. Más de su conocimiento, en las primeras horas del día de hoy, hubo un enfrentamiento entre dos grupos delincuenciales en Santana, en el ejido conocido como el Claro, en donde hay un vehículo que resultó incendiado por el enfrentamiento y hay un establecimiento mercantil que también sufrió una afectación como producto del tiroteo. Hay dos personas que ya los tenemos a disposición, están heridas, están siendo atendidas por parte de las autoridades sanitarias y dejarán en su momento interrogados para establecer su posible participación en los hechos. Por otro lado, las autoridades no han informado sobre qué grupos delictivos estarían detrás de esto, solo mencionaron que continúan investigando el incidente, donde al parecer varios inmuebles resultaron incendiados, entre ellos un expendio de cerveza. Asimismo, esta mañana, el fiscal de Sonora aseguró que la zona del ejido El Claro se encuentra totalmente segura, ya que diversas autoridades se encuentran desplegadas en el lugar. Sin embargo, quiero afirmar que la zona está totalmente controlada, el ejército mexicano se encuentra ahí, las corporaciones policiales también se encuentran en el sitio y está la situación ya en control de la autoridad correspondiente.